Desde un caimán gigante hasta ratas gigantes y extrañas criaturas asombrosas, hay muchas cosas que puedes encontrar en casa, cosas que ni siquiera esperas encontrar nunca. Esos pueden ser animales e insectos realmente aterradores, como cucarachas o ratones, pequeñas cosas por el estilo. Aunque a veces la gente encuentra algunos animales realmente aterradores e inusuales, estás viendo Infinito y hoy te mostraremos algunos animales poderosos y aterradores que la gente encontró en su casa. Serpientes En septiembre de 2009, Ben y Amber Sessions estaban muy felices. Hicieron un buen trato cuando compraron una bonita casa de dos pisos y cinco habitaciones en Idaho. Y por muy buen precio, solo pagaron 180 mil dólares por su nuevo hogar. Nada podría ser mejor. Eso es exactamente lo que pensaron Ben y Amber cuando se mudaron a su nueva residencia, pero las cosas resultaron no ser lo que esperaban. Poco después de mudarse, Sessions encontró una serpiente en su jardín y luego dos serpientes más en casa. No es una sorpresa muy agradable, pero sí bastante soportable, ¿no? Bueno, el problema fue que pronto se dieron cuenta de que su nuevo hogar estaba literalmente infestado de monstruos que se retorcían y se arrastraban. Resultó que las serpientes vivían dentro de las paredes y aparentemente habían cientos e incluso miles de ellas. Las serpientes incluso vivían en el sótano de la casa. Afortunadamente no eran serpientes venenosas, pero no había nada agradable en el hecho de que estuvieran allí. Primero, la pareja trató de deshacerse de ellas por su cuenta, colocando trampas y cosas así. Una vez incluso lograron atrapar 43 serpientes, pero esto no fue suficiente. Hubo más y más de ellas. La pareja pronto se dio cuenta de que su casa estaba sobre una guarida de serpientes y decidieron que la vida en su nuevo hogar sería insoportable. Entonces, después de un par de meses, Sessions se mudó de la casa. Cuando entras en una casa no esperas ver a un cocodrilo en ella, ¿verdad? Sin embargo, eso no significa que no sucediera. Y así sucedió en 2016, cuando un carpintero encontró un enorme cocodrilo en el sótano de la casa de su cliente en Chicago. El reptil era realmente grande, 183 centímetros de largo. El monstruo pesaba unos 90 kilogramos. Según el carpintero, experimentó una fuerte sensación de conmoción cuando vio a ese caimán en el sótano. Afortunadamente, el animal no le hizo ningún daño al trabajador. Inmediatamente después del inusual encuentro, el carpintero se comunicó con el departamento de policía local y les contó todo sobre el incidente. La policía llegó al lugar y descubrió que el caimán vivió en el sótano de la casa durante 26 años. El jefe de la policía, Dennis Morin Jr., dijo que nunca había visto algo así en sus 25 años en la policía, lo que terminó siendo una grandiosa novedad. Araña gigante. ¿Conoces esa anticipación cuando esperas que lleguen tus paquetes? A veces esperamos semanas ansiosos por abrir esas preciosas cajas lo antes posible. Normalmente, cuando llega un paquete y lo abres, experimentas una sensación muy agradable. Pero a veces las cosas salen mal. En 2015, un tipo de Bristol se sorprendió mucho cuando recibió un paquete destinado a los antiguos propietarios de la casa en la que vivía. En la caja había una araña gigante viva, una tarántula rosa salmón brasileña que se alimenta de pájaros. La araña se puso en un recipiente especial, pero permaneció en él durante demasiado tiempo. Tres semanas, el paquete no pudo llegar a su destino final vagando de una oficina de correos a otra. La araña estaba rodeada de sus propios excrementos y estaba estresada por el tiempo que tenía que pasar en una caja diminuta. Es sorprendente que haya logrado sobrevivir. Estaba muy deshidratada. Por suerte para todos, todo salió muy bien. El hombre solo se asustó un poco y la araña, a quien por cierto llamaban Sid, se recuperó de su larga aventura y fue llevada al Centro de Rescate de Insectos y Reptiles en North Somerset. ¿Alguna vez han encontrado arañas enormes en casa a las que tenían demasiado miedo de acercarse? Cuéntanos todo en los comentarios. Cuéntanos también en la caja de comentarios cuál ha sido el animal más monstruoso o raro que te has encontrado en tu casa. Ok, sigamos adelante. Más historias interesantes están por venir, desde enormes ratas en los suburbios irlandeses hasta enormes tiburones ubicados en la ciudad de Nueva York. Mantente sintonizado para escuchar más. RATAS GRANDES En 2016, la gente de Clundle King, en Irlanda, tuvo que lidiar con una invasión muy grave de una gran cantidad de ratas inosualmente grandes. Algunas de ellas tenían más de un metro de largo. Todo comenzó con el hecho de que los lugareños eran muy irresponsables con su basura. Simplemente pusieron todos sus desechos en una gran pila. Pronto, los malos olores atrajeron a ratas enormes, que comenzaron a alimentarse de la enorme pila de basura. Después de eso, comenzaron a abrirse camino hacia las casas locales. Los vecinos intentaron pedir ayuda al estado, pero nadie parecía creerles. Todo cambió después de que uno de los residentes mató una rata supermasiva con una hacha y tomó una foto del cuerpo. Ella mencionó que la rata era grande y poderosa. La foto se difundió rápidamente por los medios locales y se volvió viral. Entonces, el gobierno notó el problema inusual y ayudó a la gente a lidiar con los roedores bestiales. La verdad es que es muy horrible que suceda esto. Tiburones En 2017, el Departamento de Conservación Ambiental del estado de Nueva York registró una casa en La Grande Beach. Encontraron una piscina improvisada llena de tiburones en el sótano. Sí, has escuchado bien. Había varios tiburones en la casa. El personal encontró siete tiburones tigre de arena, dos tiburones leopardo muertos y un tiburón martillo muerto. Según los empleados, fue un espectáculo triste y extraño. Nadie parece saber exactamente cómo los residentes llevaron a los tiburones al interior de la casa. De todos modos, después de encontrar a los tiburones, el personal los sacó de la piscina improvisada y los llevó al acuario de Long Island, en donde fueron atendidos por especialistas, al menos los que habían quedado vivos. Alcón de cola roja Por si no lo sabías, el halcón de cola roja es un ave depredadora. Es un ave bastante grande. Por lo general alcanza de 45 a 58 centímetros de longitud. Es un pájaro muy hermoso, gracioso y elegante cuando lo miras al aire libre. Pero no quieres que vuele a tu casa. No habrá nada bueno en eso. Pero eso es exactamente lo que le pasó a Anne Duke, una señora que una vez salió de su casa por unos días. Cuando regresó descubrió que algunas de las estatuas estaban rotas. Anne estaba muy molesta y conmocionada. Primero pensó que era su gato quien estaba arruinando el lugar. Entonces otro pensamiento cruzó por su mente. Pensó que eran ladrones. Pero finalmente todo quedó muy claro cuando escuchó a su hija gritar. Cuando Anne corrió hacia su hija no vio nada menos que un halcón de cola roja. Anne se sorprende por lo que ve. ¿Cómo pudo entrar un pájaro tan grande en la casa? ¿Qué demonios fue todo eso? Anne tenía muchas preguntas en su cabeza. Pero antes que nada quería descubrir cómo deshacerse del pájaro rápidamente. Era lo único que tenía en mente en ese momento. Entonces se puso en contacto con los servicios de control de animales. Cuando llegaron, se llevaron al halcón liberando la casa del intruso. Búho. Muchos de ustedes probablemente piensen que los búhos no dan miedo. Quizás esto sea cierto, pero no mucha gente estará contenta de volver a casa y encontrar un búho grande con ojos altones y salientes en la cocina. Especialmente si se ve muy espeluznante. Esto es exactamente lo que le pasó al tipo que se enfrentó a la guerra con el pájaro. También filmó todo el proceso. Primero trató de deshacerse del intruso, pero el búho se escapaba cada vez que intentaba atraparlo, asustando al tipo con sus movimientos bruscos. La batalla duró unos 30 minutos. El tipo se cansó de todo eso y por eso abrió la ventana, tomó un trapeador, recogió con cuidado el búho de ojos grandes, que ya se había calmado un poco en ese momento, y el pájaro finalmente se fue volando. El tipo estaba muy feliz de haber logrado deshacerse del pájaro, lo cual es evidente en el video. La verdad es que el chico estaba bastante estresado. Qué bueno que pudo deshacerse del búho. Sí, encontrarse con un búho es mucho menos estresante que toparse con serpientes o un caimán. Pero aún así no es una experiencia muy agradable que digamos. Si esto te sucede alguna vez, ya sabrás qué hacer. Murciélagos Hay un hospital abandonado muy interesante en Inglaterra, que se suponía que fue demolido hace varios años. Bajo una estrecha inspección, los trabajadores descubrieron algo muy sorprendente. El hospital estaba lleno de murciélagos. Por cierto, esas eran especies muy raras de murciélagos. Había alrededor de 200 en el edificio, lo que significa que los trabajadores tendrían que mover con cuidado cada murciélago a un lugar seguro por separado. Los técnicos nunca pudieron despejar el espacio. Y eso fue, la verdad, algo bastante espeluznante. Críptidos En 1960, en Londres, estaban limpiando la zona para construir un nuevo complejo residencial. Se decidió que la vieja mansión abandonada debía ser demolida. Anteriormente perteneció al criptozólogo y senoarqueólogo Thomas Theodore Merlin. Durante todo el proceso, los constructores encontraron varios miles de pequeñas cajas de madera herméticamente selladas en el sótano de la casa. Cuando abrieron esas cajas, encontraron algo realmente extraño. Eran un montón de críptidos. En caso de que no lo sepas, los críptidos son ahora especies de animales extintas cuya existencia nunca ha sido probada. Algunos dicen que los críptidos son simplemente extrañas criaturas míticas que nunca han existido. Y así aparentemente fueron encontrados en la mansión de Merlin. Los constructores encontraron esqueletos en las cajas. Esos esqueletos parecían dragones, peces, saltarines, dinosaurios extraños, hombres o lobo, vampiros, duendes y hadas. Se han descubierto más de varios miles de artefactos inusuales y aterradores. La gente parece pensar que esto podría ser cierto o falso. Algunos dicen que la colección de Merlin es solo una falsificación y una especie de broma. Otros piensan que son reales y que esas criaturas alguna vez existieron en la realidad. Y eso es todo por ahora chicos. No olviden presionar el botón de me gusta y suscribirse a Infinito.